Gol de Tapia para River, en el comienzo, tras buena maniobra de Gallego, el surdazo de Tapia y River le ganaba a Boca 1 a 0, llega el empate, Pazucci el cabezazo, el 1 a 1, el centro de Juan López. En el final del partido, no retiene Puente Dura, llega Toco y pone el partido 2 a 1, Boca le ganaba a River.